Política pública dura de enfrentamiento, de confrontación, de sacada de ojos, salada de cabellos que estamos viendo en todas esas semanas. Y hablemos de otro tema sumamente relevante e importante. Hay algo que, por ejemplo, hace una semana atrás ha sido aprobado en el Congreso de la República y solo ha tenido tibias reacciones periodísticas, valgan verdades. Cuando, por ejemplo, el Parlamento termina aprobando una decisión de hacer como política pública la esterilización de mascotas, la esterilización de animales, para evitar que estos animales, que muchas veces están sin hogar desamparados en la vía pública, puedan evitar reproducirse, que es el principal problema social que atravesan muchísimas ciudades del país debido a un escaso o nulo control que hace cada municipalidad como competencia directa sobre esa tenencia de animales. Sobre eso, por ejemplo, y otros temas, hablamos en este momento con Cintia Flores, porque además con Cintia hay un aspecto muy importante sobre lo que significa la Ley de Protección y Bienestar Animal, que es pertinente poder conocerlo y manejarlo para todos nosotros. Cintia, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida a Vezcable. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, estamos aquí para hablar de la Ley de Protección y Bienestar Animal, la Ley 3047, ¿no? Es muy importante saberla. Ahora, Cintia, antes de entrar a la Ley de Protección y Bienestar Animal, coméntame tu opinión sobre esta ley aprobada por el Parlamento, en la cual justamente se procura hacer como política pública la esterilización de mascotas y sobre todo de los animales que se encuentran viviendo en las calles. O sea, creo que esto genera muchos comentarios, ¿no? Para algunas personas están a favor, otras están en contra, pero definitivamente yo creo que sí estaría bien lo de la esterilización, porque es importante, ¿no? De por sí estas mascotitas están en la calle, están expuestas a tantas cosas y seguir procreándose y todo lo demás causaría más daño, ¿no? Pero son, pues, definitivamente opiniones que no están, no todas las personas están de acuerdo con esto, pero es mi opinión personal, ¿no? Ya, y ahora eso también implicaría proteger a esos animales, que si bien es cierto no están bajo la tenencia de alguien, pero que a vida cuenta van a evitar, van a tener mayor control por parte de la municipalidad, ¿no te parece? Claro, lo que también se decía al respecto, disculpa, creo que está fallando un poquito el audio, se corta. Lo que también se decía al respecto era que se hacía porque a largo plazo los animales podían generar algún tipo de tumores, infecciones, ¿no? Para prevenir todo eso también. Ahora sí, por favor, háblame sobre esta ley de protección y bienestar animal. Que la gente, valga en verdad, eso lo conoce bastante poco. Así es, es una ley que, si bien es cierto, está desde el 2016, desde el 8 de enero del 2016 que fue promulgada, después que el Congreso la aprobó en noviembre del 2015, es una ley que pocas personas conocen, ¿no? Entonces, esta ley básicamente lo que nos dice es que le da la protección a los animales vertebrados, domésticos, silvestres, que se encuentran en cautiverio, ¿no? Que se encuentran en cautiverio. Les da la protección porque, como sabemos, muchas personas, muchos malos seres humanos se aprovechan, maltratan, laceran a estos animales indefensos, ¿no? Eh, hazme la precisión, por favor. Cuando hablamos de ley de protección animal, muchos, lógicamente, lo relacionamos con nuestra mascota. Y cuando hablamos de mascota, creemos que la mascota se reduce a Ferulais, nuestro perrito, y a Misifú, nuestro gatito. Sin embargo, hay personas que tienen otro tipo de especies de mascotas. ¿La ley también las alcanza más allá de que sea un gatito o un perrito tu mascota? Bueno, lo que sucede es que acá la ley es muy clara, ¿no? La ley hace referencia a animales domésticos, ¿no? Y para muchos de nosotros es el perrito y el gatito, ¿no? O sea, es como que la ley es sumamente clara y está especificado y tipificado eso en el artículo, ¿no? Ya, entonces, por ejemplo, si una persona quiere tener una mascota, ¿de qué forma esta ley le pone a raya? ¿Qué cosa le dice esa ley en cuanto a la protección o lo que puede o no puede hacer con su animal? Bueno, lo que puede hacer esta persona con su animal es claramente brindarle calidad de vida, amor, cariño, protección. Nosotros sabemos que los animales, más que eso, son miembros de nuestra familia, ¿no? Ellos se deben 100% a nosotros. Entonces, está en nosotros el poder brindarles la protección a ellos. Hay sanciones muy claras para quienes falten a eso. Por ejemplo, ¿qué nos dice la ley? Nos dice que quien abandone a los animales, los exponga al peligro, tiene pena no mayor de tres años, inhabilitación temporal de poder tener animales. En caso se le cause la muerte, ¿qué nos dice? Que la pena aumentaría entre tres a cinco años y la inhabilitación para tener animales sería permanente. Quiere decir que el agresor nunca más podría tener bajo su poder a ningún animalito. Ahora, ¿y la ley también habla sobre las razas peligrosas? La ley básicamente habla de animales domésticos, ¿no? Vertebrados, silvestres, domésticos que se encuentran en cautiverio. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con aquellos animales peligrosos como son los pitbull en el tema de raza de perros? Lo que sucede es que, como yo te explico, ¿no? Aquí la ley, siendo específico, solo se refiere a eso. Eso ya son otros temas que se tratan, pues, dependiendo a los niveles de agresión de los animales o en qué temas están involucrados, ¿no? Ya es un tema más yendo a lo penal, ¿no? Claro, la ley te da como responsabilidad a ti como ciudadano, como el que tiene la tenencia de un animal doméstico. Pero las demás instituciones, las municipalidades, por ejemplo, tienen alguna función al respecto en eso. Definitivamente. ¿El cumplimiento de la ley? ¿Cuáles son sus alcances? Por ejemplo, cuando uno quiere denunciar, cuando uno quiere denunciar estos hechos, porque muchas veces, lastimosamente, pasamos de ser de testigos a cómplices, ¿no? Creo que todo el mundo, la gran mayoría, habrá visto por ahí alguna vez que se ha maltratado a un animal y se han quedado callados, ¿no? Por el temor a meterse en un pleito que no es de ellos, a un problema que no es de ellos. Pero están las instituciones, están ahí, ¿no? Está la Policía Nacional, está el Ministerio Público, los gobiernos locales, que son las municipalidades. Y ellos tienen el deber de recibir nuestra denuncia y garantizar la aplicación de la ley. Ahora, Cintia, define también un poco, por favor, lo que termina siendo maltrato en base a esta ley de bienestar y protección animal. ¿Cuándo se considera maltrato? ¿Qué es lo que exactamente se define como maltrato per se? ¿El golpe, la lesión que se le pueda causar al animal, solamente bajo ese concepto se puede considerar maltrato? Bueno, la ley explica dos puntos muy importantes, ¿no? Que es el abandono, el hecho de no cumplir con las necesidades básicas de la responsabilidad que genera tener un animalito. Ya expliqué cuáles son las sanciones. El maltrato empieza desde que uno no vea las necesidades básicas, pero el agravante, pues, es definitivamente la muerte del animal, ¿no? O sea, si yo tengo, por ejemplo, una mascota y no le doy de comer, o si veo un vecino que tiene su mascota y no le doy de comer, ya lo está maltratando. Definitivamente ya es un tipo de maltrato. ¿Y yo puedo acudir a la comisaría a denunciar que mi vecino no le da de comer a su animal, que mi vecino le deje en la calle a su perrito? Por supuesto, todas las personas, naturales o jurídicas, pueden acercarse y formular su denuncia, ¿no? La ley ya está hecha, la ley está para ser aplicada y depende de nosotros el hecho de proteger a estos animales, ¿no? De proteger a nuestros animales. La ley ya está. Colaboremos con la ley aplicándola. Ya, pero hay un detalle muy importante. Me he visto tantas veces que, por ejemplo, si hablamos de violencia contra una mujer, violencia contra una persona vulnerable en general, muchas veces en la comisaría los policías no están preparados, no están capacitados. Las comisarías o los policías están preparados para recibir ese tipo de denuncia. Que, por ejemplo, yo voy y le diga al policía, oiga, señor policía, por si acaso hay un vecino mío en tal dirección, tal lugar, que a su animalito, por ejemplo, lo tiene amarrado del cuello en la puerta de la casa y no le deja entrar. Yo veo que en invierno lo deja afuera. El pobre animal termina recibiendo la lluvia de la noche, el frío del invierno y el pobrecito cualquier rato se va a morir. El policía puede acoger mi denuncia. Si yo digo veo que ese animal es arraquítico, no come ese perrito. Por favor, yo lo quiero denunciar para que rescaten al animal. El policía está capacitado. El policía debería estar capacitado. Es obligación de ellos aceptar las denuncias y resolverlas, ¿no? Se supone que ellos deberían ya estar capacitados para resolver este tipo de casos. Ya. Y si el policía está capacitado, puede quitar al animal. Y si le quita al animal al dueño, ¿qué pasa con la mascota? ¿Qué pasa con el animalito? O con el gatito, el perrito, o lo que tenga de mascota aquella persona que estaba maltratándolo. ¿Qué pasa con el animal? Bueno, generalmente se han visto muchos casos donde los animales pasan a refugios, ¿no? Los mandan a refugios, albergues y ahí los tienen. Dándole una mejor calidad de vida definitivamente y tratando de que superen tanto maltrato y golpes, ¿no? En el caso, pues, gracias a Dios estén vivos porque muchos han sido cruelmente asesinados a manos de las personas que debieron protegerlos. Exactamente. Y es muy triste. Cinta Flores, muchas gracias por esta entrevista y por eso, por ampliarnos un poco más el conocimiento, lo que significa Estrella de Protección y Bienestar Animal, que ya tiene varios años de promulgada en vigencia, pero que lamentablemente pocos la conocen o incluso poquísimos la aplican. Muchísimas gracias. Gracias, antes de despedirme, quisiera crear conciencia en las personas, ¿no? De que sepan de que los animalitos son más que eso, son parte de nuestra familia y creo que no permitamos ser cómplices de esto, porque a ser testigos y quedarnos callados estamos en complicidad. La ley ya está hecha, así que hay que ayudar a aplicarla. Muchas gracias. Perfecto, Cinta. Muchísimas gracias. Que tengas buen domingo. Vamos a la pausa. Regresamos con más aquí en Vescalde. Gracias.